Muy buenas a todos, soy Arbias que os traigo una nueva noticia. Bien, se han confirmado 5 juegos nuevos, incompatibles de Xbox 360 para Xbox One, ya que se anunció hace mucho, bueno el año pasado, que Xbox One sería incompatible con Xbox 360 y que irían metiendo poco a poco los juegos de casi todo el catálogo que tiene la consola, si se pudiera. Por lo tanto, cada mes o cada cierto tiempo van metiendo nuevos juegos incompatibles y en el cual se pueden jugar tanto si tienes el juego en formato físico como si lo puedas adquirir en la tienda de Xbox Live y comprarlo digitalmente. Pues bien, los títulos son los siguientes, que son The Usex Human Revolution, Director Cut, Final Fight Double Impact, Fairy Legends of Avalon, Frogger 2 y Puzzlet Head-On, en el cual The Usex Human Revolution, Director Cut, pues ya en diciembre fue incompatible, pero la edición del director es una nueva versión que sacaron, en el cual pues se incluía la opción nuevo juego más, que era un poquito más difícil, cambiaba los jefes y tenían un nuevo diálogo en el juego, es decir, una nueva experiencia y un nuevo poder de rejugarlo de diferente forma. Así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego.